¿Sabías que hay animales que pueden pelear por más de 24 horas seguidas? ¡Hola! Yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando del borrego cimarrón. El borrego cimarrón, o vizcanadiensis, también conocido como muflón de las montañas, es propio de Norteamérica. Es una especie de oveja caracterizada por sus grandes cuernos. ¡Beeeeh! Desgraciadamente estos son muy codiciados por los cazadores. Y como era de esperarse, el borrego cimarrón entró a la lista de animales en peligro de extinción. Sin embargo, hoy en día se encuentran protegidos por las leyes de conservación y aunque algunas personas siguen cazándolos, se están recuperando. Para encontrar pareja, los borregos pelean entre sí en feroces batallas que pueden durar hasta 25 horas. ¿Qué? ¿San mi novia? Y si sí, pues unos topes. Las hembras también tienen cuernos, pero son mucho más pequeños que los de los machos y no los usan para nada. Estos borregos tienen un claro dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. Se refiere a las variaciones de la fisionomía externa como forma, coloración o tamaño entre machos de especies de la misma hembra. Entre machos y hembras de la misma especie. En otras palabras, los machos son muy diferentes de las hembras y se pueden diferenciar con facilidad. El cimarrón macho es ligeramente más grande que la hembra. Puede medir de 1 metro a 1 metro 80 y pesar entre 60 hasta 150 kilos. Las hembras pueden medir entre 1 metro 40 y 1 metro 70, pero pesar solamente de 40 a 85 kilos. Los cuernos de un macho pueden medir hasta 1 metro y pesar hasta 14 kilos. ¿Te imaginas cargar 14 kilos de cuernos en la cabeza todo el día? Tendría serios problemas de espalda y cuello. Justamente, el cráneo del borrego cimarron es grande y tiene un tendón que lo une con la columna vertebral para ayudar a sostener la cabeza y proteger al cerebro de los golpes y sacudidas cuando el borrego pelea con la cabeza. Esta es una de las características más notables de estos borregos. Se empujan el uno al otro con los cuernos, después se echan para atrás tomando vuelo y arremeten con toda su fuerza contra su oponente, chocando con una increíble fuerza sus caducas. El impacto es tal que puede escucharse a una gran distancia y tiene tanta fuerza que si un humano promedio lo recibiera podría romper cualquier hueso de su cuerpo. Los borregos son animales diurnos como nosotros, es decir, tienen su actividad durante el día. Curiosamente los machos viven separados de las hembras y solamente se juntan cuando es época de reproducción. Viven en las zonas rocosas y acantilados de Canadá, el sur de Estados Unidos y el norte de México. Son una de las especies carismáticas más emblemáticas de estas zonas, lo cual ayuda a la conservación del hábitat para ellos y las demás especies que viven ahí. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que las peleas del borrego cimarrón son excepcionalmente largas y que si ves a uno corriendo hacia ti para darte con los cuernos, huye. Si te gustó este vídeo no olvides dejar en los comentarios cuáles son las otras especies carismáticas que conoces, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital y nos vemos en Like Seed. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!